hola chicos y los un nuevo video para el canal que ya se esta volviendo la imagen estamos en Halo y bueno, vamos a hacer otro gameplay esta vez trataré de no meterme en el mismo mapa no, ya son 16 voy a ver si es el mismo mapa, me salgo ah, ya que... no, me salgo pero ahí esta ese que no sea la misma pero porque todos usan este mapa que hay mas mapas venga a ver, bueno eso esta aqui ay, en serio de nuevo Megabytes Serio Ser mismo Ya, espero que sea otro Porque si con el Megabytes Creo que tendré que esperar Ya que no puedo pulsar el video Esa es la misma ¿Ve? 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 Gracias. Yo me pondré en minutos en pantalla el que lo que va a tener que saltar. ¿Por qué te están esperando todo esto? Bueno, mira, ya que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Se murió o qué? ¡No! Me va a servir mucho para el cotilamio. ¡No! Justo vengo y viene a ser una granada. No sé cómo está. ¿Por qué tengo su nuevo granada? ¡Oh! ¡Aquí viene el tipo! ¡No! ¡Ay, campeones! ¡Ay, Dios mío! Lo que necesito hacer es agarrar un flaco tirador. ¡De vuelta! ¡No! 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 Ya estamos sin detectar el gaso Vamos No viene, no viene Tengo la bandera No, ay me explotó ¿Es esto? Estoy muy peleando ¿Por qué? Ouch, explotó Aquí Aquí Bueno, vamos a ir dejando el video por aquí, espero que os haya gustado. Gracias, suscríbanse.